A continuación, Matemática, Sexto Primaria. Bienvenido a este espacio educativo Aprende en Casa. Soy Darwin Moreno y en esta oportunidad desarrollaré el tema de representación de datos en una tabla del área de Matemática para Sexto Grado de Primaria. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad numérica. Antes de empezar, te recuerdo que laves constantemente tus manos con agua y con jabón. Eso es importante. El día de hoy, Pablo nos acompaña en lengua de señas. Hola, Pablo. Y con esto damos inicio. Recordando el tema, lo que trabajaremos hoy es cómo representamos o cómo tabulamos una información que nos brinda una encuesta en una tabla de datos. Antes de comenzar, asegúrate de tener todos los materiales indispensables, si tienes hojas, pepor hojas o si tienes cuaderno, y todo lo que necesites para trabajar. También es importante que lo que trabajemos el día de hoy lo tengas al alcance en las próximas dos clases, porque trabajaremos con los datos que tabulemos el día de hoy. Entonces, con esto damos inicio. Podemos observar que acá hay unas encuestas, esta es una pregunta de una encuesta que se hizo a unos niños de una escuela, y se les preguntó, ¿cuáles deportes prefieres? ¿Sí? Y entonces, esta pregunta, a pesar de que es una pregunta de opción múltiple, me da la opción o la posibilidad de marcar más de una. En este caso, ¿cuáles deportes prefieres? Aquí tengo varias opciones, las que yo puedo marcar. La F, si prefiero el fútbol, la B, si prefiero el baloncesto, la M, el maratón, o la N, si no prefiero ninguno, ninguno de estos. Cada hojita tiene un número en una de las preguntas, y esta es la cantidad de personas que se encuestaron. En total, fueron 14 niños a los que les preguntamos, ¿cuáles deportes prefieres? Esta tabla que vamos a hacer el día de hoy es un poco distinta a las que has trabajado, porque hay más de una opción. Cuando tenemos una sola opción en la respuesta, nosotros podemos hacer una tabla donde colocamos cuántos niños respondieron a esa respuesta y cuál opción. Pero, en este caso, van a haber niños que sólo respondieron a una, a tres, o a ninguna, ¿verdad? Y, digamos, a ninguna opción. Eso depende de cada encuestado. Entonces, para esto vamos a utilizar la siguiente tabla, y necesito que en tu cuaderno, con regla, la construyas. La pregunta es, ¿cuáles deportes prefieres? La columna que tenemos aquí, ahí vamos a colocar la cantidad de alumnos, que son los alumnos encuestados. Que acá tenemos 14. 14 alumnos encuestados. Y, en la siguiente columna, la vamos a dividir en cuatro. Los de la respuesta F, respuesta B, respuesta M y respuesta N. Entonces, en este momento te voy a dar un minuto para que tú construyas esta tabla. Mientras construyes la tabla, vamos a platicar un poco sobre, para qué nos sirve ordenar datos en tablas. Es mucho más sencillo cuando yo quiero saber cierta información de lo que yo pregunté. Cuando lo tengo en una, en una encuesta, o sólo tengo las preguntas sin tabularlas, es difícil dar alguna conclusión. Pero si esa información la registro en una tabla, como lo vamos a hacer, voy a tener el panorama general de lo que pregunté. Y el día, en las siguientes clases vamos a trabajar con estos datos. Entonces, ya que lo tienes, la tienes en tu cuaderno, ahora es importante que lo hagas con regla, que te quede de esta forma. Son 14 filas, ¿verdad? Y entonces vamos a ir una por una. En la persona número 1, que está representado acá, nos indica que esa persona prefiere el fútbol. Entonces, yo voy a hacer una marca, puedo colorear o puedo tachar este espacio que corresponde a fútbol y que está representado por una letra F. Eso vamos a hacer en cada una de estas encuestas con tu tabla. Voy a darte unos momentos para que tú empieces y luego yo voy a continuar y vamos verificando. Hazlo con lápiz para, por si tienes algún fallo, tú lo borras y vamos corrigiendo. Entonces, haz los primeros 5 y en un momento lo registro y verificamos si está correcto. Muy bien. Observa la respuesta 2, observa la respuesta 3, la respuesta 4 y la respuesta 5 y es lo que vas a registrar. Un momento y hazlo, por favor. Cuando registramos en una tabla los datos, es importante hacerlo de forma concentrada, estar muy atentos porque nos podemos confundir. Y si nos confundimos en la tabulación de los datos, lo que estaríamos proporcionando es una información incorrecta. Y a veces esa información incorrecta puede traernos problemas, ¿verdad? Algunos problemas pequeños y otros problemas más grandes. Entonces, es importante que lo que registremos en la tabla sea coherente con lo que está en las encuestas. No puedo inventarme los resultados. Eso es importante. Entonces, en la pregunta, en la persona 2, fútbol, baloncesto y maratón. Esto le gusta a la persona. Entonces yo voy a tachar la de fútbol, el baloncesto y maratón. La persona 3 dice que ninguno. La persona 3 dijo que ninguno de estos. La persona 4 también dijo que ninguno. Y la persona 5 dijo que baloncesto y maratón. Baloncesto y maratón. Haz la siguiente 5. 6, 7, 8, la 9 y la 10. Regístralo en tu tabla. Llega un momento, lo hago yo en la mía. Y vamos chequeando. Hazlo con lápiz. Por si hay algún error, lo vamos corrigiendo. Entonces, lo que observas ya empieza a tener datos en esa tabla y hay algunas cosas que ya puedo empezar a observar que si lo observo desde las encuestas es mucho más difícil. Tendría que estar revisando una por una. Pero al tenerlo en la tabla, visualmente, para mí es más fácil dar respuesta hacia algunas preguntas que cuando las terminemos las vamos a hacer. Bien, ya tienes las 6, las 7, las 8, las 9 y las 10. Vamos a ver con las 6. Mira, las 6, fútbol y maratón. Las 6, fútbol y maratón. Vas marcando o vas verificando que lo tengas de la misma manera. Las 7, maratón, nada más. En la 8, baloncesto. Y en la 9, fútbol, baloncesto y maratón. Fútbol, baloncesto y maratón. En la 10, baloncesto y maratón. Baloncesto y maratón. Termina con la 11, 12, 13 y 14. Y ya vamos terminando nuestra tabla con esto. Es importante que la tengas en tu cuaderno o en una hoja. Si la tienes en una hoja, guárdala muy bien en tu cartapazo de Aprendo en Casa porque la vamos a utilizar, esa información, en las clases que siguen. Entonces, en la número 11, en la persona 11, mejor dicho, dijo maratón. La persona 12, baloncesto. La persona 13, fútbol y maratón. Y la persona 14, baloncesto. Es importante mencionar nuevamente que lo que colocamos en la tabla no lo inventamos. Lo que colocamos en la tabla fue con base a la encuesta. Yo no puedo inventarme ningún dato. No puedo. ¿Qué hubiera pasado si yo de alguna forma me confundo o no coloco un dato? Tengo que volver a revisar. ¿Verdad? No puedo dar una información equivocada. Porque estaría mintiendo con la encuesta. Y esto puede ser, como te digo, en algunas situaciones, como en esto, puede afectar. Esto puede afectar porque si queremos averiguar cuáles deportes prefieres y eso va a ser un parámetro para tomar una decisión de qué deportes hacer en el colegio. Si yo me confundo, voy a decir que vamos a poner tal deporte y a lo mejor ese deporte no lo colocaron las personas. Bien, con base a esta tabla, ahora voy a hacer algunas preguntas y tú vas a responder en voz alta. La primera pregunta sería, solo observando la tabla, en la encuesta que se le hizo a los niños y a las niñas, alguien dijo que no le gustaba ningún deporte. Observando la tabla, rápidamente, ¿tú qué puedes decir? Dízlo en voz alta. Observando la tabla puedo decir que sí, que sí hay personas que su respuesta fue que ningún deporte les gusta. La siguiente pregunta, observando la tabla, alguno de los estudiantes, de las niñas o de los niños, colocó que les gustaban los tres deportes. Si observo la tabla me puedo dar cuenta que sí, que sí hay niños y hay niñas que seleccionaron que los tres deportes les gustaban, preferían. Otra pregunta puede ser, si hay niños o niñas que solo les gusta un deporte, que prefieren solo un deporte. Sí, si yo veo la tabla me doy cuenta rápidamente que sí. Siguiente pregunta, observando la tabla, ¿hay niños y niñas que prefieren dos deportes? Si yo observo la tabla, sí. Si te das cuenta, esto fue mucho más rápido. Tú observas la tabla, cuentas y dices una respuesta. Pero, si no tuviéramos la tabla construida y solo las encuestas, tendríamos que estar revisando pregunta por pregunta y haciendo marcas para determinar lo que yo te estoy preguntando. Bien, con esto estamos terminando. Es importante que esta tabla la tengas a la mano, al alcance, para las próximas clases, porque la vamos a utilizar. Bien, entonces, recuerda, los deportes, ¿qué prefieres? Salieron de una encuesta y esta encuesta se encuestaron a 14 alumnos y ellos dieron estas respuestas de acá. Bien, estén presentes, guardar tus trabajos, en este caso esta tablita, en tu portafolio Aprendo en Casa, porque la vamos a utilizar en las siguientes clases. Si hay algún adulto cerca, platícale cuál fue el nombre del programa y qué fue lo que aprendiste, qué fue lo que hiciste hoy y cómo construimos esta tabla. Una fecha importante para recordar en este mes es el 17 de agosto, día de la bandera. Te recordamos, lávate constantemente las manos con agua y con jabón. Si tienes gel, también lo puedes hacer con gel. Quédate en casa y nos vemos en una próxima clase. ¡Gracias! ¡Gracias!